¿Ustedes quieren patear un tiro libre como tus jugadores favoritos? Pues aquí amigo yo te enseñaré en este video tutorial ¿Cómo patear tiros libres? Sin más que decir, comencemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero es muy sencillo Tienes que darte unos 3 pasos No tienes que esforzarte mucho Cuando te des los 3 pasos Primero mira el arco Y segundo Tienes que darte unos 2 pasos hacia adelante Y entonces ponte tu pierna de apoyo hacia el lado del balón Y cuando lo hagas Tienes que concentrarte en el pie y en la dirección del cuerpo Para que lo patee bien Es recomendable que lo patee bien Y estés en buena forma Porque si no ejercitas te lastimas ¡Suscríbete al canal! 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 Así que denle like Comenten Y suscríbete al canal Para no perdiarte en mis próximos videos Y si no quieres superarte el video Activa la campanita de notificaciones Así que Adiós Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.